El solo es de Hugo Jatoluzo. El guitarrista Jorge Fernández, el especialista en esas cosas, tocaba con un mechero, con un mechero tipo de metal. Hay una canción que se llama Entijar, en el arena está vacío, que toca golpeando con un mechero así por las cuerdas. El grupo era muy joven, maduró en su año de existencia, y de hecho en el disco, si te fijas, las primeras grabaciones son muy diferentes de las últimas, no son más crudas, menos elaboradas. Y yo digo que al final de ese año de los moques, el grupo había alcanzado su punto de maduración creativa y estilística, desmarcarse un poco de que era imitar los Rolling Stones y hacer algo con un lenguaje propio. Y en ese momento el grupo volvió a Montevideo, después de un año de estar en Buenos Aires, hicimos un par de actuaciones bastante sonadas, pero eso fue todo, se tocó techo, no hubo más posibilidades, se habló de una gira del extranjero, no se concretó, y el grupo se dispersó, justo en ese momento de máxima madurez, por lo menos comparado con lo que habíamos hecho hasta ese momento. Hay una canción, Girl, you'll succeed, que es posterior al LP, al único LP de los moques, que ahí se nota un poco lo que quiero decir, un estilo más propio, más maduro y el grupo tocando muy afiatado. Y eso fue casi lo último que grabamos juntos y se hizo el grupo, yo empecé a tocar con los delfines, los demás moques volvieron a Argentina, siguieron tocando, hicieron un disco que se llamó Mockers sin los, con una cara en español, pero para mí, de momento que desapareció el cantante, Polo, que era lo más característico del grupo, ya no eran los Mockers. La segunda mitad de los 60, bueno, sabemos que la situación evolucionó muy rápidamente, y toda esa libertad, esa creatividad que el que había, a mediados de los 60 se acabó. Yo me acuerdo de las últimas ocasiones con los delfines, y de tocar, controles policiales, a ver maletero, estuche de guitarra, llevan armas, y muy violento todo, y yo tampoco era consciente políticamente, ni nada, yo era un musiquito, y no entendía, y me tocó palos, y no eché de cana, y una tras otra, y hasta la última dije, yo aquí no puedo. Fui a Alemania porque soy de origen alemán, mis padres son alemanes los dos, y en casa hablaban el idioma, y entonces fui allí como lo más obvio. Estuve allí seis años, estudié ingeniería de sonido, no estuve tocando, pero vi muchos conciertos, una buena época, llegué a ver a Jimi Hendrix, por ejemplo, y a los Rolling Stones en el año 70 con Mick Taylor. Y bueno, pero en Alemania no me encontraba tampoco, entonces había ido a España alguna vez, y al final fui a España para quedarme, porque era lo más cercano a lo que yo conocía de toda la vida, de Montevideo. Empezaba la libertad y había una ebullición de festivales después de la muerte de Franco en España, y lo que más me sacudió fue ver a Tequila, al grupo Tequila, en el año, no sé, 76, 77 sería. Y verlos tocar y decir, bueno, pero si no ha cambiado nada, esto es lo que yo sé hacer. No ha habido una evolución tan radical en la música como para que yo esté ya desahuciado. Desahuciado. Empecé como suplente, de Abilete Caligari, en su disco El calor del amor en un bar grave de teclados, en dos o tres canciones, y fue cuando empezamos a ensayar para Camino Soria, en la grabación del disco Camino Soria, que ya es un disco que las canciones las montamos juntos en el local de ensayos. Cuando fui a ensayar con ellos por primera vez, pues empezamos a tocar para calentar un poco, y me encontré con que Jaime Ruchias sabía todas las canciones antiguas de la Rolling Stone, que yo me sabía también, pero yo no había visto eso en nadie, en los mocas, y entonces eso une. Jaime Ruchias es una persona muy respetuosa para trabajar por descontado su talento artístico, pero en el plano humano es fácil. En veinte años que estoy con él nunca he tenido palabras ni problemas. En los años 80, alguien se interesó por un disco rayado que yo me había traído, y eso acabó en una reedición en España. Yo no me lo creía, y dije, bueno, qué curioso, ¿no?, las vueltas que la vida. La calidad no era buena, pero sirvió para dar a conocer que había habido un grupo uruguayo y que había sabido dar algo, un nivel.